como van con su cuarentena, todavía tienen mascarillas, todavía tienen alcohol en gel para los que ya no tengan alcohol en gel hoy les traigo un vídeo tutorial en donde les voy a mostrar como hacer alcohol en gel casero y les va a funcionar perfectamente y no van a gastar demasiado entonces yo les voy a mostrar aquí una técnica para hacer alcohol en gel casero mucho más barato y que igual funciona de la misma manera, para esto vamos a utilizar en este recipiente vamos a colocar nueve medidas de alcohol, este alcohol lo pueden comprar en cualquier farmacia y está mucho más barato, entonces van a comprar alcohol etílico en un recipiente como este las medidas que yo voy a utilizar son cucharadas, entonces vamos a medir cuidadosamente cucharada por cucharada ¡Gracias! 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 y ya tenemos nuestras nueve medidas de alcohol ahora a esas nueve medidas de alcohol para diluirlo le vamos a agregar 4 medidas de agua, es el agua purificada agua del grifo agua de la que ustedes tengan a la mano ya le agregamos las 4 medidas de agua y ahora lo movemos perfectamente, esta mezcla ya es suficiente, ya de por si esta mezcla de alcohol y agua ya es suficiente para que ustedes puedan desinfectar las manos pero para darle una consistencia o para darle un aspecto gelatinoso o viscoso le vamos a agregar glicerina ¿cuánta glicerina le vamos a agregar? a esta cantidad que estamos haciendo ahorita le vamos a agregar media cucharada de glicerina de igual manera la glicerina la pueden conseguir en cualquier farmacia o en perfumerías, ustedes pueden ir a una perfumería y preguntan por glicerina y les pueden meter glicerina bueno ahí tenemos media cucharada de glicerina y se la vamos a aplicar esto lo que va a hacer es darle un aspecto gelatinoso o viscoso a nuestra mezcla de alcohol y agua y pues ahí está, esa sería nuestra mezcla y les aseguro que funciona perfectamente, funciona únicamente colocando el alcohol y el agua, funciona a la perfección pero para darle un aspecto un poquito diferente se le agrega la glicerina, pero si no tienen glicerina únicamente mezclen el alcohol y el agua y eso es suficiente para que ustedes puedan desinfectar las manos gracias por ver y espero que les haya gustado gracias por ver gracias